Con el fin de que quienes visitan este espacio recreativo y deportivo en San Isidro del General tengan un lugar adecuado, es que se encuentran limpiando constantemente los baños. Días atrás, algunos usuarios del polideportivo manifestaron su disconformidad por el estado en que se encontraban algunos de estos baños, sobre todo los que estaban bajo la rampa, los ciclistas y los sucios que se mantenían. Por eso, en el caso de eso, se tomó la decisión de cerrarlos, debido a esas malas condiciones. Se insta a la población a usar los baños tanto para mujeres como para hombres que se ubican en el ingreso al gimnasio. Esos se abren a partir de las 5 de la mañana y tratan en lo posible que siempre estén limpios. Donde tuvimos el pequeño problemita, diría yo, eran en los baños que se situaban debajo de la rampa de bicicletas. Esos baños nosotros los habíamos contemplado en un proyecto, pero por la infraestructura que él maneja o por el grado de desnivel, es imposible hacer unas mejoras. Entonces, se tomó la decisión de cerrarlos. ¿Por qué? Porque nosotros acá en el gimnasio principal tenemos baños que son accesibles, están bonitos, están en buenas condiciones. Se abren a las 5 de la mañana las puertas cuando ya se ingresa al público. Entonces, cualquiera de las personas que viene a hacer algún tipo de ejercicio, a caminar, a las canchas techadas, pueden hacer uso de los baños internos. También tenemos que recordar que si vienen a la pista de atletismo, ahí mismo hay sanitarios para los de la pista. En el play de niños tenemos sanitarios también. Debajo de las graderías de las canchas de fútbol también hay sanitarios. Entonces, ahorita en este momento se quitaron de una vez por completo los baños que realmente estaban en... Hay que aceptarlo, estaban en no muy buenas condiciones. Y vamos a ver qué podemos colocar ahí, si en un futuro habrá posibilidad de por lo menos colocar dos orinales o definitivamente dejamos todo lo que está habilitado aquí adentro para que no haya ningún problema con ningún usuario. Eso sí, se hace un llamado a las personas para que colaboren con el aseo. Eso era uno de los temas más importantes que yo iba a comentarle. Nosotros aquí, bueno, el personal es muy poco, es muy escaso. Aquí se hacen seis rondas de mantenimiento al día. Cuando digo mantenimiento significa limpieza, desinfección, recolección de basura, recolección de todo lo que son los papeles sanitarios. Pero, ¿qué pasa? Que la gente no nos colabora, son muy desconsiderados. Entonces, no sé, si van a un sanitario y hay un basurerito, nada les cuesta depositar los papelitos ahí, ¿no? Pero lo tiran donde menos se imaginan. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros desinfectamos a las nueve de la mañana, pero llega un usuario y no nos ayuda con esto, a las diez probablemente va a venir el otro y se va a encontrar, entonces ya es una queja. O sea, nosotros damos todo nuestro mayor esfuerzo, ponemos todo nuestro desempeño, pero si los mismos usuarios no nos colaboran, va a estar muy, muy difícil de que esto permanezca limpio en todo el día. Así que si es usuario del polideportivo y requiere de los baños, también colabore para que esos espacios estén siempre limpios para usar.